Buenas mi gente, el día de hoy vamos a ver el proceso final de creación de nuestro VAT para la implementación de imágenes con WinPay. Como lo prometido de deuda, aquí está el video que les dije que iba a hacer con el detalle de la creación de este VAT, ¿listo? Y del cambio de la imagen de fondo del papel tapiz cuando abrimos nuestra unidad WinPay, ¿listo? Por defecto, él trae un papel azul sin color, sin imágenes, solamente un color azul celeste y ya. Nosotros vamos a personalizar tanto la imagen como el VAT, ¿de acuerdo? En este video les voy a enseñar cómo hacer este VAT. Yo ya les voy a dar también las líneas, se las voy a dejar en los comentarios, se las voy a anclar, se las voy a dejar detalladas. No me voy a centrar tanto en la primera parte del video, porque ya lo hicimos en el video anterior, en la clase anterior, de cómo copiar los archivos y cómo montar la imagen. Vamos a partir desde el momento de cómo cambiar el idioma. Obté en el video anterior que les iba a enseñar cómo hacer este cambio. Vamos a aprender a cambiarlo al idioma español o al de nuestro país o nuestra preferencia. Por defecto, él viene en inglés. Entonces, yo lo voy a cambiar a español para que ustedes vean cómo es el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para colocarlo en español, simplemente reemplazar dónde está el idioma de preferencia, debemos cambiarlo. Eri, es, guión, mx, por inglés, francés, portugués, coreano, el país que deseemos, en seis sitios. La primera fue la que les mostré acá, que es la de... Vamos a hacer la copiación de todo, en la configuración. Aquí le estamos diciendo que también el español de México, el español de México, aquí y en esta otra parte. Entonces, vamos a copiar toda esta línea completa. Si ustedes ya lo quisieran en su idioma, reemplazan solamente esas líneas. Copiamos. Vamos a nuestro entorno de preparación de imágenes. Pegamos todo y empieza a hacer el proceso. Desde este momento lo voy a acelerar. No nos demoremos viendo este proceso. Y al final retomaremos con ustedes nuevamente el audio. ¿De acuerdo? Bien, como vemos, ya ha terminado nuestro proceso de cambiar el idioma de inglés a español. Aquí nos está diciendo que ha quedado el idioma local en español, el del sistema también, el de los usuarios, el de la interfaz también, y que todo el proceso ha sido un proceso exitoso. ¿De acuerdo? Entonces, nos devuelve para poder volver a ingresar más comandos. Entonces, ya en este momento hemos hecho el cambio de idioma de inglés a español o al de nuestro país de preferencia. Si hemos llegado a este punto del video y no hemos visto el video anterior, muchachos, les voy a dejar en la parte derecha superior la tarjeta del video donde explico cómo hacer el montaje de las imágenes y copiar los archivos. ¿Listo? Entonces, véanse ese video como referencia para que puedan llegar a este punto de copiar el idioma en español, convertir el idioma en español. ¿Dónde sabemos las combinaciones? Entonces, una vez que hemos montado nuestra imagen, en nuestra carpeta media, tenemos nuestros idiomas que nos permite hacer el cambio. ¿Listo? Por defecto, como les decía, él viene en N-US, idioma inglés americano. Lo podemos cambiar a Gran Bretaña, a español México, español España, a francés Canadá, a francés Francia, indio, italiano, portugués. O sea, aquí están los idiomas de cada uno. ¿Podemos hacer el cambio? Sí, sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez seteado o cambiado nuestro idioma, aquí, ¿cierto? Ya podemos borrar todo lo que nos está sobrando. Como les dije en el video anterior, les iba a enseñar qué podemos borrar y dónde está esa información. Entonces, vamos a hacer la borrada de estos archivos. Lo seleccionamos, chip suprimir, seleccionamos, teniendo cuidado de no ir a borrar la carpeta boot, elfi, source, que son nuestras carpetas en la raíz que son importantes. Ya les mostraré en las otras cuáles deben quedar también y no borrar estos archivos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir seleccionando y borrando. Suprimimos y borramos nuevamente. ¿Listo? En boot, ingresamos. También tenemos información que podemos borrar, pero debemos tener cuidado de no borrar esta carpeta de fonts y esta otra de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, borramos el resto de idiomas que ya no necesitamos porque ya hemos hecho el cambio a nuestro idioma de preferencia. Y con esto vamos a liberar espacio en nuestra ISO o en nuestro archivo boot en el momento que vayamos a capturarla para poder tener nuestro dispositivo bootable. Tengamos en cuenta que en esta carpeta de boot deben quedar estos siete elementos. ¿De acuerdo? Regresamos. Vamos a f, en f, ingresamos en boot y nuevamente lo mismo. Borramos, teniendo cuidado de no borrar las carpetas diferentes a los idiomas o los archivos diferentes a los idiomas. Todo esto se puede borrar. Borramos, dejamos solamente nuestro archivo necesario en boot, en Microsoft, en boot. También lo mismo, borramos todo sin borrar la carpeta de las letras, borramos también sin borrar la carpeta de los recursos y nuevamente sin borrar los archivos de boot, donde deben quedar cinco elementos. Regresamos, regresamos y ya en source solamente hay un archivo que es boot.win, que es donde va a estar nuestra imagen. Listo. Lo que nos queda en este momento ya que debemos hacer es colocar nuestro bat, nuestro batcito dentro de la USB que vamos a convertir y cambiar la imagen de fondo. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en mount, en windows, system32 y aquí está. WinPay, que es nuestra imagen, start.net.cmd. Son los dos que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar con WinPay primero. Listo. WinPay. ¿Debemos reemplazar el nombre? No. ¿Debemos reemplazar la extensión? No. ¿Debemos reemplazar el archivo? Sí. ¿Cómo? Dándole permiso porque estamos dentro de una carpeta de Windows. No nos permite hacerlo directamente. Entonces propiedades, seguridad, opciones avanzadas y le vamos a encambiar. Le vamos a decir que al usuario administradores. Confirmamos y aplicamos. Hacemos que aceptamos. Aceptamos y volvemos a darle los permisos a todo de administradores. Aceptamos y ya esta imagen ya la podemos cambiar. Entonces vamos a ubicar nuestra imagen y la vamos a reemplazar. Vengo a mi carpeta en la cual tengo la imagen ya con el nombre, la que yo voy a colocar, que es la imagen que utilizamos para nuestros videos. ¿Cierto? Esta es mi imagen. Ya está con el nombre WinPay minúscula tal cual está. Reemplazamos. Decimos que reemplace. Nos está pidiendo permisos de administrador, se los concedemos. Vemos el peso cambió. ¿De acuerdo? Está en un kilobytes, subió a 803 kilobytes. Abrimos a confirmar y ya tenemos nuestra imagen. Primer paso. Ahora es buscar el archivo Start. Lo vamos a editar para confirmar. Y listo. Aquí en Start ya lo tenemos abierto. Vemos que está en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo vamos a cerrar nuevamente. Vamos a confirmar que tenga los permisos de administrador. Si no, se los volvemos a conceder. Se los concedemos a él porque le hemos conseguido a la imagen. ¿Listo? Vamos a confirmar. Propiedades. Seguridad. Opciones avanzadas. Dice que ya están con administradores. Ya los tiene. Estamos bien. Y vamos a ver también. Listo. Está completo. Todo está bien. Entonces, por este lado podríamos ya editarlo. Entonces, lo volvemos a abrir en nuestro blog de notas como administrador. Aquí arriba lo tenemos ahí otro como administrador, si se dan cuenta. ¿Para qué lo hemos abierto como administrador? Para que nos permita reemplazar la información y grabarla. No nos cree un archivo extra o adicional. ¿Listo? Entonces, ya el siguiente paso que debemos ejecutar, como les decía, es copiar nuestra línea de comandos. Nuestra línea de comandos es esta. Como vemos, lo empezamos igual, WPINIT, que este es el que ejecuta el WIMP, la línea de comandos, para poder escribir y ejecutar todo por comandos. Pero, pues, no queremos hacer eso. Queremos hacerlo automatizado. Entonces, igualmente, lo vamos a iniciar igual. Como vemos, tenemos en varios sitios este comando, que es para que vuelva y nos cargue el inicial. ¿Listo? El bat inicial, que es este archivito, start.net.cmd. ¿Listo? Este WPE invoca el start.net.cmd. ¿Listo? Entonces, lo estamos invocando siempre, para que vuelva y lo cargue en blanco. ¿Listo? Entonces, aquí en color 02, el 0 es el color negro y el 2 es el color verde de nuestras letras. ¿Listo? Entonces, el cooff, estamos dándole que apague el proceso, que lo cierra, que lo selle, y le damos nuestro nombre a nuestro archivito, cuando lo vamos a ejecutar, que él va a cargar con este título. Si lo vemos en nuestra imagen, acá arriba lo tenemos. ¿Listo? Dice que es un proceso de imagen corporativa, pues lo podemos cambiar. Y realizado por nosotros, por Tecno, junto a la Cocola. Por nosotros, porque esto somos nosotros los que lo estamos enseñando. Aquí le damos una limpieza, para que no nos muestre nada. Y nos inicia aquí. Como vemos, así está iniciando. Inicia de primero. El otro lo que viene con las líneas que estamos trabajando, y con la de salir y demás. Entonces, ver discos. Aquí le estamos diciendo que nos muestre los discos duros, sin tocar, sin formato y asignas, solamente mostrándonos los discos duros. ¿Listo? Aquí estamos seteando las variables, las opciones que tenemos acá. La 1, la opción 1, hasta la 7, y la 8 que salir. Listo. Lo estamos seteando. Le estamos dando un mensaje de error, de validación. Si no se da una opción de la 1 a la 8, va a generar un error. Como lo vemos aquí. Nos dice que el número o letra no es correcto. ¿Listo? Entonces, queremos continuar. Vamos a tocar una tecla, y nos vuelve limpia el mensaje. Y nos deja otra vez para volver a ingresar. Eso es lo que estamos haciendo con esta opción. Aquí. Que le decimos que vuelva y invoque. Y acá le estamos diciendo que lo que lo invocaron, que limpie la pantalla. Para que no nos quede el remanente de cada opción que vamos tocando. Sino que siempre nos lo reinicia otra vez. ¿De acuerdo? Listo. Si hasta acá, muchachos, les ha gustado el video, la información. Están aprendiendo. Ha sido clara la información. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Le den un fuerte like y compartan nuestros videos. Para poder llegar a más gente y poder continuar creciendo en nuestra comunidad. Y así mismo, seguir yo creando contenido para ustedes. Entonces, los invito. Nuevamente, suscríbanse. Y síganos en nuestras redes sociales para poder ir creciendo. ¿De acuerdo? Y en la segunda, preparar discos. Aquí ya es para formatear nuestro disco duro. Listo. Aquí vuelve y nos muestra los discos. Pero, a diferencia del anterior, después que nos muestren los discos. Nos exige seleccionar un disco duro para hacer el formateo. La parte del formateo lo vimos en el video anterior. Nuevamente, les voy a dejar la tarjeta en la parte derecha superior. Para que el que no lo haya visto o haya saltado el video, pueda devolver y lo pueda ver. ¿De acuerdo? Aquí le estamos diciendo que nos vamos a hacer la limpieza, las particiones, cómo se van a crear. Y además, todo esto, que está inicial, son comandos que le estamos diciendo a Dixbar para que pueda trabajar con el menú. Si no lo creamos de esta manera, el Dixbar no funciona. No es compatible con Dixbar. Y al final, le estamos diciendo a Dixbar que cierre o que mueva ese archivo que lo elimine totalmente. Nuevamente. Esto al principio lo invocamos al igual que acá. Lo invocamos y después lo estamos eliminando. Son archivos temporales que no nos van a afectar en nuestro proceso, en nuestro equipo. En la opción 3, aplicar imagen, igual que la opción 4. Un disco, dos discos. ¿Listo? Aquí vemos que tenemos Win 1X. Aquí es para que le pongamos 10, 11, 12, como queramos. La reemplazamos. Y aquí estamos diciendo dónde la vamos a aplicar, en qué unidad. Entonces, estamos en la unidad E. La vamos a aplicar en W. Recordemos que eso lo hemos explicado en el video anterior, donde decimos que W es Windows. ¿Listo? Y la E es nuestra USB, donde están nuestras imágenes. Esa es para aplicar, para instalar una imagen. Para capturar, lo mismo. Aquí estamos en el C, que sería nuestro descubro con sistema operativo. Y la E es nuestra USB, donde vamos a guardar nuestra imagen, con el formato y con el nombre que le vamos a colocar. Y ya por último, tenemos la opción 7, que es la que nos abre el blog de notas, para poder abrir carpetas y poder ver archivos. Podemos reemplazarlo, no tiene que ser necesariamente Notepad. Puede ser un CMD. Podemos colocar lo que nosotros deseemos. Yo lo voy a dejar con el blog de notas. Y ya finalmente, el cerrar. Entonces, copiamos todo esto. Copiamos todo. Vamos al Startup. Pegamos. Reemplazamos todo, ¿cierto? Verificamos que no tengamos nada duplicado. Guardamos, ¿cierto? Lo cerramos. Y lo volvemos a abrir, para confirmar que hayamos hecho el cambio correctamente. Entonces, lo volvemos a editar. Y como vemos, ya está nuestro BAT creado. Con nuestra línea de comandos. Todas estas líneas, yo se las voy a dejar en los comentarios. Para que ustedes solamente copien y peguen. Y hagan el reemplazo de lo que deseen. O si quieren agregar alguna línea, la puedan agregar. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ya tenemos cambiada la imagen, el idioma y el archivo BAT. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Nos queda formatear la USB. Crear el archivo ISO para probarlo en una máquina virtual. Y tener lista nuestra USB también. Igualmente, ese archivo ISO le sirve para los que trabajan con USBs con doble boot. Que lo explicaremos en un video más adelante. ¿Cómo hacer una USB con doble boot? Para poder usar nuestra imagen de WinPay también en esa máquina. En esa USB. Sin necesidad de tener el formato especial. Como el de WinPay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿también sirve? Sí, también sirve. Aquí les dejo esta imagen para que lo podamos ver. Aquí dice que C es la partición donde está el sistema operativo. E es la partición donde se encuentra el sistema donde se va a guardar. La USB. Entonces, para que lo tengamos claro. Esto es ahí. Como los comandos. ¿De acuerdo? En esta parte. Casi lo olvido. Después que estamos aplicando nuestra imagen. Dejemos aplicar los archivos del boot. Aquí ya está en interno. Ya los hace automático el proceso. Aquí lo tenemos nombrado. Para que no nos muestre esto, ¿cierto? Lo tenemos como. Solamente como recordatorio lo que estamos haciendo. Estamos aplicando los archivos del boot del arranque del sistema. Aquí ya estamos diciendo que invoque la letra W. Que es donde está Windows. La carpeta Windows. El System32. Y que nos aplique este archivo. El BCDBot. En W. En la letra Windows. En el sistema. Y nos aplique como sistema Wi-Fi. ¿Lo podemos cambiar? Sí. Podemos hacerlo como Wi-Fi. Como All. O como BIOS. All sería entonces BIOS y Wi-Fi. Yo ya no trabajo con máquinas que tengan BIOS. Entonces solo con Wi-Fi. Entonces uso solamente directo Wi-Fi. ¿Podemos aplicar el All? Sí. No hay ningún inconveniente. No nos va a generar ningún conflicto. Antes vamos a tener la posibilidad de trabajar con las dos máquinas. Y BIOS solamente trabajamos con máquinas que tengamos en sistema antiguo. ¿Listo? Entonces eso sería el proceso. Para nuestro archivo de arranque después de instalar el sistema operativo. Si no hacemos esto. Nuestro sistema no va a arrancar. Si no colocamos esta línea. ¿Listo? Entonces lo tengamos claro. Entonces procederemos a hacer el formato de la USB. Voy a colocarla. Primero se me entonces como administrador. Listo. Entonces ejecutamos el Dispar. Dentro de Dispar vamos a listar los discos. Y vamos a confirmar qué número tiene nuestro disco duro. O nuestra USB. En este caso. Dice que nuestro USB está en el disco 1. Y el disco duro de la máquina es el 0. Ya tiene nuestra parte clara. Cambiamos la X por el 1. Y acá nos dice que. Recordemos que la X representa la letra de nuestra unidad o de nuestro dispositivo. Eliminamos esta parte que no es necesaria. Y aquí le estamos dando letras. La letra P para WinP. Y la letra I para la carpeta de imágenes. Así la vamos a llamar nosotros. ¿De acuerdo? Entonces copiamos hasta select Dix. Pegamos. Al ir haciendo el proceso. El sistema solo nos va a abrir. En algunos casos. No pasa nada. Simplemente cerramos. Las ventanas que se nos han abierto. Y listo. Aquí nos dice que ya nuestra unidad fue formateada. Vamos a confirmar. Vemos que ya están formateadas. Están vacías. Hace un momento tienen información. Ya no tienen nada. Listo. Están totalmente vacías. Entonces. Ya podemos cerrar nuestro Dix. Ya no nos requerimos para nada más. ¿Qué sigue? Crear los archivos boot. A la USB. Y a la ISO. ¿De acuerdo? Pero antes de hacer este proceso. Debemos limpiar. Nuestra imagen. Y desmontarla. Para poder. Comprimirla. En una ISO. Y guardarla también. En. Nuestro USB. ¿De acuerdo? Entonces copiamos esta línea. Volvemos al entorno de preparación. La pegamos. Una vez la hemos pegado. Le hemos dado enter. Como vemos. Dice que limpio la imagen. Que limpio la partición C. Donde se encontró archivos. Y todo fue exitoso. Listo. Y ahora. Nos queda desmontar nuestra imagen. Copiamos. Le damos enter. Una vez le damos enter. Va a empezar a hacer el proceso. De. Salvar la imagen. Y desmontarla. Para que. Podamos comprimirla ya. En nuestros archivos ISO. Antes de hacer eso. Debemos salirnos. De las carpetas. Que estemos. Dentro de la carpeta. De. De mont. De winpeg. Entonces nos regresamos. Nos salimos. Y aseguramos. Que estamos por fuera. Porque si no. Lo hacemos. Va a generar. Un error al final. Y. Nos va a quedar. Una información. Dentro de mont. Que. Va a quedar ahí pegada. La única forma. Es después de reiniciar el equipo. Poder borrarla. El resto no se va a poder borrar. Entonces. Salimos. Quedamos en la raíz. De la partición C. Del disco C. Garantizamos. Que no tengamos. Ninguna otra carpeta abierta. Ningún archivo abierto. Que esté dentro. De ese. De esas rutas. Cierto. Ya estamos seguros. Vamos a ejecutar. Nuestro comando. Vemos. Ya nos ha devuelto la línea. Para poder ingresar más comandos. Dice que. Salvó la imagen. Al 100%. Y desmontó la imagen. Al 100%. Y que la operación. Fue un éxito. De acuerdo. Entonces. Ya desmontada la imagen. Ya. Vamos a verificar. Nuestra imagen está desmontada. Mod. Está en blanco. Perfecto. Ya el paso que nos queda. Es crear la ISO. Y. Formate la WSI. Vamos a crear primero la ISO. De acuerdo. Entonces. Copiamos. Esta línea. Acá le estamos diciendo que. Dentro de C. En la carpeta Winpeg. Guión bajo. AMD64. Busque los archivos. Y los creen. En una ISO. Listo. Entonces vamos a hacerlo. A crear nuestra ISO. Vamos a. Quedarnos. En la raíz de C. Para que veamos. Cuando empieza a hacer el proceso. Y nos crea la ISO. Bien. Aquí ha creado la ISO. Me parece automáticamente. Ya nuestra ISO. De 400. De 800. De 800. 384 megas. Listo. Ya nuestra ISO creada. Ahora vemos. Es formatear. La USB. Nuevamente. Tema. Vuelve a formatear. La partición. B. Donde vamos a. Instalar. O copiar. Los archivos boteables. Para eso. Nos. Vamos a apoyar. Con esta línea. Acá dice que. En C. Lo mismo que la anterior. Winpeg. Bajo. AMD64. Busque los archivos. Y los copie. En. En este caso. En E. Pero vamos a reemplazar por una P. Ya sabemos que nuestra partición. O nuestra USB. Es la P. Y aquí le está dando el formato. Va a pedirnos. Formatear. La USB. Sí. Inmediatamente. Hagamos. El proceso. Nos va a solicitar. Entonces. Ya lo veremos. Voy a correr por acá. Que lo alcancemos a ver un poco. Listo. Entonces. Enfirmamos. USB. No tiene nada. Le damos. Center. Nos pregunta. Que si estamos seguros. Y le falta la opción de. S. De sí. Y. N. De no. Le decimos. Que sí. Estamos seguros. Bien. Como vemos ya. Dice que suces. Que terminó el proceso. Que copió los archivos. En P. Y que los configuró. O sea. Que ya está toda la configuración. En P. Vamos a confirmar. Listo. Aquí ya nos copió la información. Y. Están nuestros archivos. Vamos a verificar. Están limpios. No están. Con archivos. Residuales. O basura. Listo. Entonces. Ya está nuestra USB. Lista. Para también. Ser booteable. Y poder usarla. Para el proceso. Vamos. A apoyarnos. Con la ISO. En una máquina virtual. Voy a hacer la apertura. De la máquina virtual. Configurarla rápidamente. Para poder ejecutar. Esta ISO. De acuerdo. Bien. Entonces. Para crear la. Máquina virtual. De nuevo. Colocamos. El nombre que deseamos. Yo le coloco. Para el WinPay. Nos da la opción. De una vez de seleccionar. La ISO. Si queremos. La seleccionamos. Como vemos. Aquí ya nos muestra unas. No nos vamos a apoyar de esto. Vamos a. Darle. En. Otro. Por qué me las muestra. Porque yo ya he hecho. Varios procesos anteriormente. Con la máquina que yo he trabajado todo el tiempo. Y por eso me las muestra. Les estoy enseñando a ustedes. Para que puedan ver ustedes. Cómo hacen la apertura. De esa ISO. ¿Listo? Entonces. Seleccionamos la ISO que hemos creado ahorita. La abrimos. Ya nos las ha montado. Siguiente. No tocamos nada. Dejamos todo tal cual está. Y ya. Ha creado nuestra. Máquina virtual. Con nuestra ISO. Lista para ejecutar. La vamos a iniciar. La máquina virtual. Y dejar que cargue. Bien. Como podemos ver. Ya ejecutó. Nuestra imagen. De. La ISO. De WinPEG. Que hemos creado. Ya nos abrió. El. StarNet. Punto CMD. Y como le hemos dado. La orden de. Apenas ejecuta. El StarNet. Punto CMD. Ejecute nuestro VAT. Ya lo ha abierto. ¿Listo? Ya tenemos nuestro VAT. Aquí ya podemos empezar. A formatear la máquina. A copiar imágenes. Preparar el disco. Para formatearlo. O ver los discos. Vamos a. Hacer un proceso rápidamente. A ver los discos. Y preparar el disco. ¿De acuerdo? Entonces. Uno. Vemos. Nos muestra nuestro disco. Nos da una opción. Nuevamente. De cuando tecla. Para salir. Y nos devuelva. Vamos a la 2. De formatear. Nos muestra. El único disco. Que tiene nuestro equipo. El disco 0. Y solamente nos da la opción. De seleccionar. El disco. O los discos. Que tenga nuestro equipo. Esta opción. Hay que tener mucho cuidado. Porque no tenemos forma. De salir. La única forma. De salir. Es cerrando en la X. Y volviendo a botear. Nuestra máquina. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a hacer el 0. Que formatea este disco. Y nos haga las particiones. Como lo hemos configurado. De acuerdo. Aquí ya vemos. Que nos ha creado. El volumen. W. De Windows. El que le hemos pedido que cree. El del sistema. Y el de recovery. Con sus letras. Y en estado oculto. Como lo hemos seteado. En la configuración del BAT. ¿De acuerdo? Si no saben. Cómo hacer esta parte. De setearlos. Y dejarlos ocultos. Les voy a la tarjeta. Nuevamente. Al video anterior. Donde se explica. Detalladamente. El proceso. Para hacer la configuración. De la línea de comandos. ¿De acuerdo? Entonces. Una tecla para continuar. Y ya salimos. Ya estamos por fuera. Y aquí ya sería. Aplica la imagen. Porque ya hemos formateado. Nuestro disco. O sea. De un equipo. De un disco. O de dos discos. ¿Siempre van a ser estas letras? Sí. Siempre van a ser. Con equipos. De uno y dos discos. Ya les proban. Muchas marcas. Muchas máquinas. Y siempre se mantienen. Porque ya es un tema. De BIOS. Y de la unidad. Donde está instalada. Los discodores. ¿De acuerdo? Entonces. Este es el proceso. Este es el BAT. Esto es lo que debemos hacer. Para poder automatizar. Nuestro. Nuestro WinPay. Y hacer un poco más ágil. La implementación de imágenes. Si les ha gustado. Nuevamente. Los invito a que se suscriban. A nuestro canal. Los dejen un like. Compártanos todos. Para seguir llegando a más gente. Y crecer. Día a día. En nuestro canal. Y seguir yo trayendo. Los contenido. De este tipo. Que yo sé que les está gustando. A todos. Entonces. Los invito nuevamente. Que se queden con nosotros. Nos acompañen en cada uno de los videos. Y nos estaremos viendo. En la próxima ocasión. Tengan todos muy buen día. Chao, chao. Hasta una próxima.